¡Suscríbete al canal! Después de mucho tiempo Están a punto de ver a la muñeca Más increíble jamás inventada Su nombre es Poppy Y es la primera muñeca Realmente inteligente En el mundo Una niña que puede hablarte Y Poppy te responde Es la primera muñeca Capaz de conversar con un niño Un tipo chucky, pero un niño ¿Dónde queda Vigo? ¿Dónde queda Vigo? ¿Para nada? ¡Suscríbete al canal! Just like a real girl Poppy always wants To look her best Perfect Thank you Her hair is sturdy And won't come out When you brush it And smells just like A Poppy flower Is there anything else You'd like to say, Poppy? I'm a real girl Just like you ¿Qué es el tiempo? ¡Playtime! And if you've ever wanted to see How all of the nation's favorite toys were created Playtime Co. is now offering factory tours At just 2.99 a person Solo 3 euros o dólares No sé, para entrar a la fábrica ¿Qué estás esperando? ¡Ven a visitar la fábrica! ¡We can! Vale, nosotros somos un ejempliado De la empresa La fábrica de Poppy Playtime Y que estamos regresando Justamente para investigar ¿Por qué desapareció toda la gente De esta fábrica? ¿Ven? Herron piensa que el staff desapareció Hace 10 años Pero ya están aquí Encuentra las flores Usan los juegos de terror Más de noche Pero ahorita por situaciones Pues tuvimos que grabar de día Estamos nosotros Desde México Vale, creo que ya está Ya está el juego, ¿no? Vale, va bien fluido Prope para pausa Ok Date las huiras de terror Podemos — ¿Dónde quedan vigo? Para empezar ¿Dónde quedan vigo? ¿Qué es eso? Ah, es un tren Pues ya nadie para abrir las puertas Estoy viendo los refuerzos Y los gráficos para hacer un juego indie A veces los juegos indie Tienen mejores Gráficas Un gatito, un Kiko que no hay nada Tienen mejores gráficas Que grandes empresas Creo que ya no puedo salir ¿No? Titi Rojo, amarillo, azul Amarillo, azul ¿No son tres? Ahí, de la lado Rojo Amarillo Azul Rojo, amarillo, azul ¿Y uno y otro? ¿No son tres? Rojo, amarillo, azul Mi nido De la muñequita, ¿no? La propi Solamente esta Voy a hacer el otro Bien, intentamos morado Rojo, amarillo, azul Café Rojo, amarillo, azul Gris Rojo, amarillo, azul El tren Alí Buenos días ¿Cómo estás, hija? Ya estuvo bien tu documentación Mira, aquí andamos sembranito Probando este juego Dicen que es de terror A ver, ¿qué tal? El tren Rojo, amarillo, rosa Verde Rojo, amarillo, rosa Verde Rojo, amarillo, rosa Verde Rojo, amarillo, rosa Verde Rojo, amarillo, rosa Amarillo, rosa Verde Rojo, amarillo, rosa Verde Rojo, amarillo Rosa Verde Vale, tiene puzles Eso me gusta Todo está apagado Me imagino que Bueno, es raro, ¿no? Que no tenga electricidad Si Funcionó Eso de allá Funcioné para Ah, el cassette Ok ¿Por qué brilla esto? Ok Ok Raytime Corporation Grab Pack Abróchese las correas Ah, hasta el miércoles Ok Esperemos que ya se Todo bien Si no te ven Pues nos vas a visitar Otra vez Estamos en la de acá Calde el gatillo Para el disparar Vuelvo a jalarlo Para regresar Mantenga apretado Para sostener objetos Ok, solo úselo en objetos pequeños Y manijas No debe usarse en sus compañeros Ok, le arranco la cabeza Ok Puede causar lesiones graves El cable del conductor Puedo usarlo para conexiones Ah, ok 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 Gracias Usa el Grab Pack de forma responsable Y no en sus compañeros Eviten accidentes Vale Ok Ok ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Ah Lo agarro Ok Dice que con esto Lo aviento Oh Vale Bueno Me gusta Me gusta la interacción Puedes Jalar todo Está mejor que Les digo Muchos juegos Este De empresa Los juegos indie Siempre están mejor Ahora se le explica Me va a dolarla Pero me imagino Que tengo que ir por allá ¿No? Ah no No puedo pasar Entonces Como que la entrada principal Ah Hay otro casete Estás mirando Significa que estás Allanándonos Ah Dejamos esta cinta Cada vez que cerramos La fábrica al final De cada día Ok Así que Intruso Solo para que lo sepas Mientras que Estamos orgullosos De los juguetes De alta calidad Y de nuestro excelente Cuidado infantil Nos sentimos igual De orgullosos Que no Ay no me déjale Rápido Vale Los juguetes Ahorita les digo Al final De que termine eso Ahorita la vaya ¿Cuál vaya? Puede salir Dar vuelta y regresar Y valga el riesgo Pues no sé Ni que estoy haciendo Pero Gracias por el aviso Ah Vamos a echar la copa Vale La vaya Cuál vaya Vale Me está diciendo Que los juguetes Que hicieron La empresa Para los niños Para que jueguen Con ellos De noche Son los que cuidan La empresa Con sensores Y que son Muy muy peligrosos ¿Estaba allá? No puedo brincar Vale Ah Uh Escaneado completo No le digas Jejeje Tengo miedo Vale Acá necesitamos La segunda manita Para activar eso ¿Puedo activarlo Desde lejos? Si no Ah Salió una llave Vamos 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 Vale Pensé que Si iba a mover O algo Me imagino Que Al igual Que por ejemplo Resident Tenemos que hacer Algo en un cuarto Para poder pasar A el siguiente O sea Ya ves No Me hubiera gustado Tener una linterna Aquí no puedo pasar Vamos Por un bici Café Ah Que Llego de aquí Solamente Staff No sé Si estoy Staff Eso que es Y ya Por lo menos Alcanza a ver Por donde Voy Cerrado Aquí se vio Aquí se vio ¿Qué es? Aquí no se vio Recuerda Hacer Ser un niño Para los otros Show on time Muestra Tiempo O algo así No esconderse Detrás de las puertas Para espantar Bien Eso me gusta Que no se escondan Detrás de las puertas Para espantar ¿Qué no hacer? Quedarse Después de las 8 Misuse ¿Qué es Misuse? No sé Que sea Misuse Tamper With Machinery No sé Qué hacer Con la maquinaria No sé Que sea Tamper Entrar a la innovación Sin autorización Ok No voy a entrar A la maquinaria Sin autorización ¿Es sangre? Ah, no creo que sea sangre Es pintura Uy, cabrón Salí volando a la puerta Ok Y dijo que Este era un conductor ¿No? Y nos ponía Esto Ya, y luego Vamos por acá Vale, ya tenemos luz Puede ser algo malo Porque Si no tenían luz Y ya les pusimos luz Después de 10 años Después de que pasó La tragedia Supuestamente Uy, sentí una respiración Que pasó al lado de mi oreja Eso ¿Qué es eso? Ah, piso la manguera, ¿no? ¿Qué es eso? 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 Eso Tienen una fuga de gas Corazón Se murieron todos Por una fuga de gas Este voltaje Está desconechado Vamos a conectarlo No se puede Vale, ya pusimos luz Me imagino que ya podemos Regresar a las Las puertas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!